El disco de Cadencia y la Modernidad Omisiones Amargo Vamos Monterrey Quiero ver ese apoyo Arriba los puños Julián Monterrey El disco ya no es Este lugar en que pido El alma inabitable En pedazos Ahora ya se ha ido El tiempo ya no es Este lugar en que pido El alma inabitable En pedazos Ahora ya se ha ido Omisiones Amargas Que el encarga a los cielos Omisiones Amargas Que la diferencia Omisiones Amargas Que el encarga a los cielos Omisiones Amargas Que la policía movendó El Guantanba La voyosó Y llevó El olvido Lo besamos El desnudo Y supimos Que lo había A pie salvo Amargas Amaraguas Amares Amargas Surah guessed Amargas 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 Soy un desnudo Pero lo habilió Amars Que el dolor de los, los pasos En el tren glorioso, los chacos te están bien Solo estás al día que para y son los cielos Entre las trenas del Unicross Que el dolor de los, los pasos En el tren glorioso, los chacos te están bien Solo estás al día que para y son los cielos Comisiones amargas, que desgarran los cielos Comisiones amargas, en la infelicción Comisiones amargas, en el treno del Zafaro Comisiones amargas, que la policía pometa ¡El grito es ustedes!